Muy bien, buenas noches a todos, gracias por estar aquí conversando, reflexionando y pensando juntos, en primer lugar en nombre de la Universidad Católica y en particular de la Facultad de Empresas, quiero agradecerle al Vicepresidente del país, Raúl Zendí, que nos acompañe acá y nos ayude a reflexionar, a reflexionar sobre todo del futuro. Y es bueno en estos momentos a veces que está complicado el país, que está complicado a nivel internacional y la conjuntura a veces nos deja muy fijos en el presente. Y es bueno a veces tomarnos una distancia y poder proyectar. Yo soy profesor de Estrategia y uno enseña, cuando enseña Planificación Estratégica, que el futuro primero hay que construirlo en la cabeza. Uno primero trata de construir un futuro compartido en la cabeza de uno, futuro a 5, 10 años, y después vuelve para el presente y ve de qué manera y con qué pasos hace para llegar a ese futuro. Es la única manera que tenemos de realmente nosotros ser los constructores del futuro y no que el futuro simplemente sea el resultado del acontecimiento y del devenir. Entonces está bueno esto de parar un momento, de tener una instancia, de reflexionar, de ir construyendo juntos, de tirar ideas, de conversar sobre cosas que nos van, vamos logrando hacer esa visión común del futuro que tenemos que ir construyendo acá en el país, juntos para después, sin poder dar pasos firmes entre todos para lograr construirlo. Así que agradezco mucho al Vicepresidente que esté aquí con esta inquietud también de pensar, de salir de la conjuntura que conversamos recién y uno sabe que nos tiene todos medios atrapados, el hoy y el pasado. Eso es como decían, recién escuchaba el tema de los Lerutíes o de la tanda, ¿se acuerdan? Que decía, suéltame pasado, ¿no? Suéltame presente. O sea, eso es lo que tenemos que tratar de hacer. O sea, suéltame presente que no me dejas pensar en el futuro. Y bueno, tomarnos por lo menos un ratito de reflexionar, de pensar, de mirar más allá y después poder juntos ir construyendo algo en la cabeza de todos que después podamos juntos todos construirlo. Así que agradezco. Ausendik va a dar un poco la charla y después lo que vamos a hacer, vamos a tener un momento para hacer preguntas y para hacerlas un poco ordenadas y que podamos ayudar con, no sé, descontroles, le vamos a solicitar que las preguntas que vayan pensando las puedan hacer por escrito. Por ahí están los asistentes con papeles. Entonces, a medida que se les ocurre una pregunta o la quieran hacer, la escriben y se la pasan, que se la van a entregar al director del Departamento de Economía acá para que después nos las alcance y lo podamos hacer. Así que bueno, muchas gracias por venir y escuchamos hablar del futuro. Bien, voy a pasar, puede haber mejor parado. Bueno, muy bien. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer muy grande estar aquí hoy con ustedes. No es la primera vez que estamos aquí en este centro de estudios. Siempre que he venido, que he estado aquí, he tenido el mejor de los recibimientos, tengo el mejor de los recuerdos de algunas de las reuniones que hemos tenido. Tenemos, incluso hace pocos días, teníamos también una presentación de un libro que no pude venir porque estaba con una gripe bárbara y era uno de los que tenía que estar ese día en una presentación. El tema es tremendamente desafiante porque efectivamente, como bien decía recién, estamos demasiado acostumbrados a pensar exclusivamente en el presente o estamos muy acostumbrados a pensar en el corto plazo. Se trazó una estrategia a largo plazo en la que ANCAP fue parte de una estrategia a largo plazo que se trazó y nosotros también impulsamos en un momento lo que llamamos un foro de trabajo de Uruguay 2030 con la idea de nuclear allí a una cantidad de actores de distintos ámbitos, del sector privado, del sector público, que abordamos temas importantes sobre la estrategia, el futuro, la matriz productiva, la matriz energética, la inserción internacional del país y algunos de estos temas que tenían que ver con la estrategia a largo plazo. Y que nos ha dado una cantidad importante de ingredientes a la hora de pensar en el largo plazo. Como bien se decía, es ese doble viaje, digamos, de ir hacia donde, de imaginarnos el país que queremos tener, de volver al presente para poder pensar qué es lo que tenemos que hacer sobre estas bases en la construcción de esos objetivos hacia los que queremos llegar. Nosotros pensamos que hay algunas líneas de trabajo que hay que desarrollar. Una que es muy importante, donde hemos venido avanzando, pero que se necesita un avance más importante todavía, que es la diversificación de nuestra matriz productiva. El Uruguay ha ido haciendo cada día más compleja su matriz productiva. El mundo necesita cada día productos más elaborados. El mundo se ha convertido en los últimos años. El cambio importante que el mundo tuvo a principios de este siglo, un cambio muy importante, es que millones de nuevos comensales en China, en la India y en muchos países, que hasta ese momento no lo habían hecho, tuvieron la posibilidad de sentarse alrededor de una mesa a servirse un plato de comida. Ese cambio importantísimo que el mundo tuvo a principios de este siglo, generó un cambio importante a nivel de aquellos países que somos proveedores de alimentos para el mundo, que somos productores de materias primas, que somos capaces de producirlo porque tenemos buenas tierras, porque tenemos agua, porque tenemos conocimiento, porque lo sabemos hacer. Y eso puso prácticamente a todo este continente en buenas condiciones para ser proveedor de alimentos y de materias primas para el mundo. El Uruguay fue avanzando en esa complejización de su matriz productiva, con políticas que al principio, con una diversidad importante de políticas, algunas herramientas muy válidas como la ley de inversiones, que fue orientando inversión hacia determinados sectores que el país tenía interés en desarrollar. Cada día tenemos que orientar más la ley de inversiones hacia el agregado de tecnología, la incorporación de valor en las cadenas productivas. ¿Cómo hacemos para que podamos desprendernos del precio de los commodities, del que somos demasiado dependientes todavía, para poder complejizar más nuestra canasta exportadora, hacerla más diversa y bajar el nivel de exposición que tenemos al precio de las materias primas a nivel mundial y al precio de los commodities? Porque eso es una vulnerabilidad importante que el país tiene. O sea, hoy tenemos una vulnerabilidad muy importante porque estamos dependiendo en forma muy importante el precio de la soja, el precio de la carne y lo estamos sintiendo justamente en este momento, digamos, donde baja las exportaciones y baja también los precios, el valor de esas materias primas e impacta fuertemente sobre nuestra economía. Por eso es tan importante que hagamos una apuesta fuerte a hacer una matriz productiva cada día más compleja, con mayor valor agregado, que requiera mayores capacidades, mayores tecnologías, que requiera a su vez gente más capacitada. Y la gente más capacitada, con mejores conocimientos, se incorpora mejor en las cadenas productivas y en las cadenas de valor y a través de esos conocimientos se apropia de un pedacito cada vez mayor de la economía por sus capacidades y por su conocimiento y porque le aporta a esas cadenas de valor en forma importante. Esta diversificación de la matriz productiva no nace por generación espontánea, hay que estimularla. Digamos, ahí tiene que haber un rol importante, un papel activo del Estado en la promoción de cadenas cada vez más complejas y en la incorporación de determinadas cadenas de valor del país en las cadenas internacionales o regionales que permitan el agregado de valor. No es sencillo. Ustedes lo saben bien, es complejo porque la posibilidad de insertarse en cadenas internacionales está fundamentalmente atada a la región y hemos tenido dificultades importantes con la región para que se respeten acuerdos, para que nos permitan las exportaciones, para que podamos llegar con nuestros productos a la región, muchas veces con barreras no arancelarias, con barreras ocultas, con barreras no dichas, pero que terminan actuando en forma importante sobre nuestras exportaciones y nuestra capacidad de llegar incluso a países que tenemos aquí al lado de nosotros mismos. Ese es el primer elemento, el de la diversificación de la matriz productiva. Y ahí, cuando hablamos del papel activo del Estado, estamos pensando en la ley de inversiones que primero estuvo orientada fundamentalmente a la generación de empleo, después estuvo orientada, se le hicieron algunas modificaciones, pensando en que debíamos orientar la inversión hacia determinadas zonas del país, se privilegió mucho el posicionamiento geográfico de algunas de las inversiones y quizás hacia adelante hay que pensar en algunas modificaciones que permitan estimular el agregado de valor, la incorporación de tecnología, la capacitación del personal. Estamos trabajando también, pensando siempre en cómo nos adaptamos a la situación del cambio climático, cómo generamos una mayor protección del medio ambiente y cómo hacemos convivir cadenas productivas que el país ha tenido tradicionalmente con nuevas cadenas de valor que se incorporan en el país. Y voy a hacer referencia, nada más que con algunos títulos, alguna de ellas. Por ejemplo, cómo hacemos para que puedan convivir la ganadería intensiva y extensiva que el país tiene o la agricultura con la minería. O cómo hacemos para que pueda convivir la agricultura y la ganadería con la explotación petrolera o la explotación de hidrocarburos que va a ocurrir en el país. Hoy estamos llevando adelante procesos importantes de exploración y a partir de finales de este año, ya por noviembre, empiezan algunas de las perforaciones importantes que se van a desarrollar en el país con serias posibilidades de éxito en el Uruguay. Tanto para el descubrimiento de gas como para el descubrimiento de hidrocarburos. Y eso va a tener necesariamente que convivir con la economía tradicional que el país ha desarrollado. Y son elementos estos que se incorporan en la economía que van a requerir nuevas capacidades, nuevas formas de construcción de valor, nuevas infraestructuras para que el país se va a tener que adaptar. El otro elemento que mencioné y que tiene que ver con esta construcción que tenemos que hacer desde el punto de vista estratégico es la política de inserción internacional que el país se da. Fundamentalmente porque nosotros somos una economía demasiado pequeña para pensar que puede ser autosustentable. O sea, tenemos siempre para el desarrollo de nuestra economía el techo de nuestro tamaño. Y el techo de nuestro tamaño nos impone, digamos, la necesidad de mirar permanentemente hacia el exterior. Cuando pensamos en la inserción internacional del país, pensamos siempre en que la inserción del país tiene que ser desde el posicionamiento regional hacia el resto del mundo. O sea, Uruguay tiene que tener una política que le permita combinar su inserción regional, el respeto a las normas que nos hemos dado en la región, con la necesaria relación con el resto del mundo. Hemos trabajado intensamente con la Cancillería pensando siempre en que hay partes del mundo hacia las que no hemos destinado todavía los esfuerzos necesarios y hay que destinar esfuerzos para llegar a muchos de los países de África que están teniendo procesos de crecimiento de sus economías y nuevas demandas desde el punto de vista del comercio, de los alimentos, de los servicios. Tenemos que llegar a la India, tenemos que llegar a seguir trabajando en la economía de China. El otro día leí una entrevista al presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China y él afirmaba, decía, teníamos, tenemos, el debe de hacer más compleja nuestra ganasta exportadora para poder llegar a una variedad más amplia de productos a China. No quedar pendientes exclusivamente de nuestras exportaciones de soja o de carne, sino que debemos apuntalar una economía más compleja para poder llegar a China con una variedad mayor de productos, decía el señor Rothman, que seguramente ustedes saben quién es. Por lo tanto, la diversificación de la matriz productiva, el fortalecimiento y la mejora de nuestra inserción internacional, estamos llegando hoy a casi 180 países con nuestros productos, hemos ido creciendo en el destino de nuestras exportaciones, la mayoría de ellos son materias primas y algunos han ido creciendo fuertemente los servicios con los que llegamos a una cantidad importante de países, pero todavía los volúmenes de esas exportaciones son bajos. O sea, estamos llegando a una variedad muy importante de países, pero todavía con volúmenes de exportaciones que son muy bajos. Y tenemos que fortalecer nuestra capacidad de llegar a una mejor inserción internacional que nos permita un mejor y mayor destino para nuestras exportaciones. El otro elemento sustancial, cuando miramos hacia adelante y lo vemos como una importante carencia que tenemos, es nuestra infraestructura. Estuve tentado de venir a esta charla con dos fotos en realidad, no quería traer una presentación, pero quería traer dos fotos, porque una vez tuve una presentación de un amigo que hizo la presentación con una foto que me pareció sumamente interesante, que fue, y era un barco saliendo, un carguero saliendo de nuestra bahía, donde se apreciaba en la foto algo a la que estamos todos acostumbrados a ver y que la mayoría no nos llama la atención, pero él hacía una observación muy importante sobre esa foto. El carguero tenía, estaba el agua y estaba la línea esa dibujada, la línea de flotación del barco, varios metros por encima del agua. Él decía, este es uno de los dramas que tenemos en el país. Esa imagen a la que todos estamos acostumbrados, en realidad, expresa nuestra incapacidad todavía de tener una infraestructura que permita que ese carguero salga de nuestro país lleno, completo, con carga completa. Esa imagen a la que estábamos todos acostumbrados está expresando que todavía no tenemos el nivel de dragado que tenemos que tener, las capacidades portuarias que tenemos que tener, para poder completar un barco con nuestros productos, o la diversidad incluso de productos que tenemos que tener para completar un barco con diversos productos, que puedan directamente llegar a su destino en ese barco. Ese barco, que sale a media carga, tiene que ir a completar carga en alguno de los puertos brasileros, y eso encarece nuestras exportaciones. Es un puerto más. Pero eso es solo un reflejo de que en realidad tenemos todavía mucho para hacer desde el punto de vista de la infraestructura en el Uruguay. Porque la base material que el país necesita para poder hacer más compleja y más diversa su canasta de producción, para que podamos llegar al mundo con mejores precios, requiere de mejores carreteras, de mejores servicios, requiere de puertos, de vías férreas, de puentes, requiere de infraestructura, de dragado, de los ríos, y que podamos efectivamente mejorar todo el sistema de cargas y de transporte y de transferencia de cargas en el Uruguay. Pero no solamente requiere de esa infraestructura física, de puentes, puertos, carreteras, vías férreas, dragados, sino que también requiere de una buena infraestructura desde el punto de vista energético y una buena infraestructura desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Desde el punto de vista energético hemos avanzado muchísimo. Cuando nosotros, yo recuerdo allá en el año 2005, cuando iniciamos la gestión de nuestro gobierno, estábamos al borde del apagón. En aquel momento, en aquel primer invierno, prácticamente estábamos pensando en los apagones programados y en la necesidad de comprar de urgencia unas turbinas aeroderivativas que se instalaban para tratar de salvar de la situación del apagón al que seguramente íbamos en pleno invierno. A lo largo del tiempo, se fue fortaleciendo la infraestructura energética del país. Y el país hoy es autosuficiente desde el punto de vista energético e incluso es exportador de energía. Estamos orgullosos de tener la matriz eólica que tenemos hoy instalada en el Uruguay, pero la instalación de una matriz eólica es solamente posible si antes, previamente, se hizo una buena instalación térmica. No es posible avanzar en la energía eólica, que tiene un rendimiento de un 35 o un 45% aproximadamente y que funciona cuando hay viento, si no tenemos un buen respaldo térmico que nos permita jugarnos la energía eólica. El respaldo térmico es lo que nos permite, aunque sea para tenerlo apagado, para tener ese respaldo térmico había que tener tanques, había que tener ductos, oleoductos, había que tener turbinas instaladas que permitieran saber que nos podíamos jugar a los molinos de viento tranquilos de que cuando no hay viento hay respaldo térmico. Si no hay respaldo térmico, es imposible que un país pueda depender exclusivamente de los molinos de viento. Por eso era tan importante hacer esa inversión, aunque sea para tenerla apagada. Y si está apagada, mejor todavía. Es un tremendo negocio. Pero se necesita, sí, hacer la inversión y estratégicamente había que pensarlo. Había que pensar en fortalecer todas las capacidades energéticas, las capacidades de refinación, la capacidad de producir biocombustibles, la capacidad de instalar energía solar en el Uruguay, de ir hacia una matriz energética más compleja y más diversa que nos fuera reduciendo poco a poco la dependencia que tenemos de las energías fósiles, que todavía no las tenemos. No hemos llegado a ellas, pero que seguramente vamos a llegar. Por lo tanto, esa también era una inversión estratégica que el país tenía que hacer. También una inversión estratégica que el país tenía que hacer era mejorar su posicionamiento desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Y estamos, a pesar de los costos importantes que tuvo la inversión, eso permitió que el Uruguay se posicionara en los primeros lugares de América Latina en telecomunicaciones, en la penetración de la banda ancha, en la fibra óptica, en la salida de la fibra óptica hacia el mundo, que nos permite, con inversiones importantes que se hicieron, posicionarnos entre los primeros lugares en los países de América y entre los mejores lugares en el mundo, en velocidad, en penetración y en masificación del uso de la banda ancha. Por eso es tan importante la apuesta que hagamos a la infraestructura del país en los próximos años, reconociendo cómo lo estamos haciendo, cuáles son nuestros debes todavía. O sea, nosotros no estamos haciendo una mirada autocomplaciente, estamos diciendo dónde están las carencias. Y estamos apuntalando y sabemos que acá tiene que haber un esfuerzo público y privado para poner al país a la altura de las necesidades que va a tener. Porque si no hacemos esa inversión en infraestructura, fundamentalmente en infraestructura física, de las carreteras, las vías férreas, las instalaciones portuarias, el país va a tener dificultades importantes para poder llegar al mundo con su producción y prestar los servicios y aprovechar además esa tremenda condición geográfica que el Uruguay tiene privilegiada en América Latina porque podemos convertirnos, si hacemos esa inversión, en una puerta de entrada y salida, no solamente para nuestro país, sino para una buena parte de Sudamérica, Paraguay, Bolivia, una parte de Brasil y Argentina. El otro elemento importantísimo que hoy están en todo el debate público es la inversión en la calidad de las personas. Es la educación y la formación de capacidades en el país. El Uruguay necesita una gran reforma educativa. Pero la reforma educativa que el Uruguay necesita no es solamente una reforma de planes, una reforma de los contenidos de la educación. La reforma educativa que el país necesita es la reforma que tiene que haber en la cabeza de cada uno de nosotros para poner en el lugar que tiene que estar la educación. Para que cada uno de los uruguayos ponga en el lugar que le corresponde a la educación y a la formación de capacidades. Esa es la reforma educativa más importante que tenemos por delante, que es convertir a la educación en parte de la esencia de este país. Para mencionar una palabra que se puso arriba de la mesa en estos días. Yo pienso efectivamente que la educación es esencial para el Uruguay. Esencial en el concepto más amplio de la esencialidad que tiene que tener el término. No como una herramienta para suprimir una huelga o para suprimir un paro. Esencial es la educación para que el Uruguay pueda preparar a las nuevas generaciones y ponerlas a la altura de los enormes desafíos que le va a tocar a esas generaciones vivir. Que son mucho más importantes, mucho más desafiantes que los que hemos vivido nosotros. Los desafíos que le van a tocar a ustedes, las nuevas generaciones de uruguayos, en un mundo que se prepara, en un mundo que se capacita, en un mundo tremendamente competitivo, esos desafíos van a ser mucho mayores que los que hemos vivido nosotros. Y nosotros estamos haciendo un uso intensivo de recursos en el país que le pertenecen a las futuras generaciones. Estamos usando el agua, estamos usando la tierra, estamos usando el ambiente, los minerales. Entonces tenemos que ser capaces de convertir esos recursos que hoy estamos usando, que le estamos pidiendo a las generaciones futuras de uruguayos, de convertirlos en valor que dejemos. Y la única manera de dejar valor para las nuevas generaciones es a través de la formación de capacidades de la educación, de mejorar su acceso al conocimiento. Por eso yo creo sustancialmente que nosotros tenemos que hacer una fuerte apuesta a la educación. Y a que la educación se convierta en parte integral y esencial de nuestra vida, concibiendo la educación como el proceso de formación permanente que el individuo tiene que tener a lo largo de toda su vida. No es un problema de las nuevas generaciones nada más. La formación de capacidades de la educación es un proceso permanente que nos acompaña desde que nacemos y hasta que morimos. Esa nueva, esa formación de capacidades tiene que adquirir las formas más diversas y variadas posibles. Tenemos que ser capaces de hacer una fuerte apuesta a la educación formal que tiene que empezar en la primera infancia prácticamente y que tiene que extenderse hasta la universidad, los posgrados, la formación permanente. Pero también a la educación no formal, a la educación que está en los centros de trabajo, a la educación que está en el medio del campo, a la educación no formal que seamos capaces de llevar a distintos lugares del país a donde la gente desarrolla su vida y acercar la educación a la vida cotidiana de las personas. De manera que cada uno de los uruguayos, en cualquier lugar donde esté, pueda tener acceso a adquirir mejores capacidades. El esfuerzo que se ha hecho en el país para que haya mejoras salariales ha sido muy importante, pero el proceso de mejora salarial no es infinito. La otra manera, mucho más efectiva, de mejorar la calidad de vida y tener mejores ingresos es la formación y la capacitación. Cuanto más me formo y me capacito, estoy en mejores condiciones de acceder a un mejor lugar de trabajo, a un mejor puesto dentro de la economía que me permita justamente apropiarme de un mejor salario y de una porción mayor de la economía a través de mis capacidades. Por eso es tan importante. Entonces, creemos francamente que esta batalla que tenemos que dar, este desafío que todos los uruguayos tenemos que dar para la educación, que pasa desde su casa. Nosotros tuvimos, me impresionó la anécdota de Corea, de que el día que se da el examen de ingreso a la facultad, no se permite el vuelo de los aviones en Seguro. No puede haber un ruido. Toda la sociedad respeta ese momento del examen de ingreso a la universidad que es uno de los momentos más importantes de la vida de cualquiera. Pero se respeta también a nivel de la familia, en si prendo o apago el televisor mientras los chiquilines están estudiando, si facilito el ambiente familiar para que se pueda acceder a los conocimientos, si privilegio las vacaciones o la preparación de los exámenes. Entonces, por eso pienso que la reforma educativa es un desafío que nosotros tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza, en nuestra familia, en nuestra propia, en nosotros mismos, en cómo hacemos para exigirnos más y superarnos a nosotros mismos con mayores y mejores capacidades. Otro elemento sustancial, y me quedan dos, así no lo hacemos tan largo, es el fortalecimiento de la inclusión social y la convivencia. Tenemos, a pesar de que hemos avanzado mucho desde el punto de vista de la equidad, somos el país con mayor equidad de América Latina, y eso es un orgullo muy grande para el Uruguay, pero estamos en un continente de mucha desigualdad. Nosotros pensamos y bajamos los niveles de pobreza, estamos en una pobreza que anda alrededor del 11% aproximadamente, estamos en un 38% prácticamente hace, no hace tantos años atrás, los niveles de indigencia también han bajado y se acercan al 1, al 0. Pero nosotros sabemos que todavía nos queda un carozo duro de pobreza al que es muy difícil que podamos acceder. Un carozo muy duro de pobreza al que no vamos a llegar con las formas tradicionales que hemos venido trabajando. O sea, necesariamente para abordar esa situación, cuando hemos llegado a porcentajes tan bajos de pobreza, se necesita cambiar las políticas para poder llegar a resolver la problemática de ese sector más duro de la pobreza que el país todavía mantiene. Pero la peor pobreza que tenemos, porque hoy, digamos, en la medida que ha bajado tanto el porcentaje de pobreza en el Uruguay, prácticamente la gran mayoría de los pobres en el Uruguay son niños. Porque lo que nos está pasando es que en un hogar pobre hay dos, en el mejor de los casos, adultos pobres, pero hay como cuatro o cinco niños pobres. O sea, hay cuatro o cinco niños pobres y dos adultos que los cuidan, o muchas veces hogares que son monoparentales, con una madre que está al frente de esa familia. Entonces, tenemos esa dramática situación donde el país, encima de que tiene una baja tasa de crecimiento de su población, y en los sectores medios y de mayores ingresos de la sociedad, las tasas de reproducción son iguales que las de Europa, en el único punto donde nos estamos reproduciendo igual que el resto de América Latina es en el sector más pobre de nuestra sociedad. O sea, tenemos un problema estratégico que tenemos que resolver. Y lo tenemos que resolver abordando soluciones para la primera infancia, y para ese sector de pobreza que nos queda, y ahí el papel del Estado fundamental, con los programas que atiendan a la madre desde el embarazo, y que atiendan a la primera infancia, con una canasta importante, una batería, de medidas que hay que abordar, de alimento, atención sanitaria, educación para el estímulo. En una etapa donde, ustedes saben bien, se forma la base fundamental del pensamiento, se forma el cerebro, se forman las conexiones neuronales, las barras de protección de los axones y de las dendritas. Tenemos ahí, justamente en esa primera infancia, que trabajar para evitar que esas dificultades se conviertan en un daño estructural para el cerebro, que después a lo largo de la vida no se puede resolver nunca más. Por eso hay que trabajar sobre esa primera infancia, con programas que abarquen una batería importante de medidas, porque ese es un elemento estratégico para el Uruguay. También el otro elemento que es discutible, porque los sociólogos y los demógrafos están divididos y no saben, no hay una definición bien clara, es que hay que trabajar con programas de estímulo hacia el crecimiento de la natalidad en los sectores medios de la sociedad. Lo dije una vez en la campaña electoral, se llamó un liobar o lo que había que apagar el televisor, pero efectivamente creo que tenemos que establecer programas que permitan un mayor estímulo a la natalidad en el sector medio de la sociedad, que es el que está en mejores condiciones de crear a sus hijos y que generalmente tienen uno. Entonces, nosotros tenemos que proteger a la primera infancia más pobre, tenemos que generar un programa de desarrollo que permitan a su vez, porque el problema de que el Uruguay tenga una baja tasa de natalidad es un problema de toda la sociedad, es un problema estructural estratégico de la sociedad. Aunque hoy no lo queramos ver, es un problema que cada vez nos va a caer más arriba porque se convierte en insustentable, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, se convierte en insustentable. Entonces, tenemos que abordarlo y sincerarnos con este problema, aunque cueste. Es necesario abordar políticas que permitan estimular la natalidad en determinados sectores de la sociedad y proteger a la infancia en los sectores donde hoy los niveles de natalidad son altos. Protegerlos, acunarlos, cuidarlos y a su vez estimular la natalidad en otros sectores que están en condiciones de crear hijos y de tener a sus hijos en buenas condiciones. Esto cuesta mucho decirlo, pero hay que decirlo porque es un problema estructural que la sociedad tiene en el largo plazo. Tenemos que, a su vez, establecer políticas que permitan... Una cosa que me olvidé de decir al principio, perdónenme, porque veo que pasan los papeles, no es solo preguntas, también van a poder opinar de lo que quieran porque vinimos a conversar. Porque como se mencionaron las preguntas, pero también seguramente tienen propuestas o inquietudes para plantear y cuestionamiento y crítica, también bienvenidas. Entonces, el fortalecimiento de la inclusión social con políticas que permitan la mejora y los programas de cuidados hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad que hay que seguir apuntalando en nuestro país y las políticas que beneficien la convivencia, la integración social y la eliminación de la brecha. La educación juega un papel fundamental en esto. La educación juega un papel fundamental. Nosotros estamos empeñados, y sé que lo estoy diciendo en una institución privada, estamos empeñados en la mejora permanente de la educación pública. La educación pública en el Uruguay tiene que ser un lujo. Queremos que la educación pública en el Uruguay sea un ejemplo para toda América Latina. Y estamos muy lejos de lograrlo. Pero es un desafío que tenemos que abordar. Y el otro elemento para culminar esta parte es que tenemos que trabajar todos para fortalecer nuestras instituciones democráticas permanentemente. Nosotros, el Uruguay, ha tenido en su historia una diversidad muy importante que decimos en el Uruguay, es un país democrático. El Uruguay es un país democrático en los últimos años, digamos. En el Uruguay ha pasado de todo. Hemos pasado por guerras, hemos pasado por dictaduras. Pero nosotros sabemos valorar la democracia y sabemos el valor que la democracia tiene. Sabemos que es un valor muy importante que el Uruguay tenga un sistema político que tiene credibilidad frente a la población. Un sistema político que es transparente. A nivel de todos los partidos, damos siempre, y vamos a tener que seguir dando siempre una batalla contra la corrupción y el descrédito del sistema político, que es uno de los problemas que tiene el sistema político en América Latina. Tenemos que estar atentos permanentemente a esos elementos que corrompen al sistema político y lo desacreditan frente a la población. Por eso es tan importante fortalecer siempre el sistema político, fortalecer el diálogo adentro del sistema político para que el sistema político pueda abordar estos desafíos estratégicos, porque estos desafíos de los que estamos hablando en energía, en educación, en infraestructura, en inserción internacional, en la diversificación de la matriz productiva, no se arreglan con un gobierno. Estos desafíos se arreglan con una sucesión de gobiernos y tienen que irse convirtiendo poco a poco en políticas de Estado y tiene que ser un acuerdo de todos los partidos que vamos a seguir apuntalando estos elementos dentro del Uruguay, dentro del país, para el mejor beneficio del conjunto de la sociedad. Y tenemos que trabajar permanentemente para fortalecer la representatividad de nuestras instituciones democráticas, para fortalecer el Estado, para fortalecer las políticas públicas que le den garantías al conjunto de la sociedad. Por eso es tan importante que nosotros vayamos apuntalando permanentemente y teniendo también una posición crítica sobre aquellos elementos que consideramos fallas o carencias que no apuntalan o no permiten el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Tenemos que ser capaces de apuntalar la justicia, de apuntalar la dignidad, de apuntalar la libertad, de seguir fortaleciendo esta matriz de derechos que hemos ido construyendo con la vieja agenda de derechos y también con la nueva agenda de derechos que hemos ido incorporando en el Uruguay pero que necesitan consolidarse en nuestro país. Porque los derechos no alcanzan solamente con que se conviertan en normas o que se conviertan en leyes sino que tienen que apuntalar y quedar apuntalados en la sensibilidad de la sociedad. El Uruguay necesita todavía una generación muy fuerte de cambios y de transformaciones que pasan por estos elementos que estamos mencionando. Esta generación de cambios y de transformaciones solo es posible si cada uno de nosotros adquiere el mayor compromiso con estos elementos estratégicos que estamos mencionando para el mejor beneficio de los que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias muchas gracias por estos aportes una cosa importante no solo el compromiso sino uno podría decir las organizaciones y los países y nosotros mismos siempre avanzamos en función de nuestros discursos de lo que hablamos en lo que hablamos y de lo que nos preguntamos es donde vamos a buscar respuestas y donde avanzamos y no nos preguntamos de cómo mejorar la educación y ese concepto tuyo de que la gran revolución de la educación es el cambio en la cabeza de uno lo que comentaba de Seúl yo estuve en Seúl también el año pasado y me sorprendía o sea la educación ellos realmente la tienen en la cabeza o sea es una prioridad de cabeza o si no nos cuestionamos en cómo avanzar en la en poblar más al Uruguay y en esos temas que a veces ni lo pensamos y no pasan por la cabeza en cómo cómo logramos tener más gente aquí no lo vamos a conversar entonces creo que tuvieron buenos los puntos algunos temas donde uno la sociedad Uruguaya si queremos avanzar en eso tenemos que ponernos a pensar y conversar y discutir esos temas y tenerlos siempre presente el fútbol está bien pero también pensar en estos temas conversar eso porque si lo vamos conversando se nos van a ocurrir alternativas muy bien bueno vamos que no jugamos al fútbol es desafiante también le está yendo muy bien ahora bien te paso a hacer algunas preguntas que estamos mal pero ¿cuál es el rol te hago la primera que me han pasado cuál es el rol que deben jugar las empresas públicas para mejorar la matriz productiva y la infraestructura? el Uruguay tiene una peculiaridad digamos en 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 relación a a este continente y es que tiene empresas públicas muy fuertes este y muy grandes algunos de los países de América la tienen otros países como Argentina que tuvieron empresas públicas muy importantes las privatizaron y las perdieron y este punto yo sé que es un punto que puede ser discutible digamos yo voy a dar mi posición sobre este tema porque me lo preguntaron a mí y este yo creo que las empresas públicas son herramientas muy importantes para el desarrollo del país para apuntar a muchas de estas políticas que estamos proponiendo y planteando el Uruguay tiene desde el punto de vista por ejemplo en el área de las comunicaciones donde tenemos una diversidad de empresas que están prestando servicios la inserción de algunas de las empresas internacionales que prestan servicios de telefonía en el país solamente fue posible gracias a la plataforma que tenía Antel no hubiera sido posible de hecho se permitió durante una etapa que algunas de las empresas utilizaran la red de Antel para poder prestar determinados servicios para que pudieran insertarse en el Uruguay esa Antel la empresa del Estado la que hizo una fuertísima inversión en fibra óptica para llegar a todo el país y no solamente para llegar a todo el país sino para salir del país con dos líneas importantísimas que nos conectan con el mundo con costos millonarios inversiones millonarias el Uruguay ha hecho una apuesta muy fuerte a los biocombustibles y fue una inversión del Estado que lo permitió si no hubiera habido una inversión del Estado posible porque en este tema de los biocombustibles es justamente donde estamos hablando de estrategias y no de coyunturas cuando hablamos de estrategias relacionadas a la energía tenemos que pensar que cualquier estrategia tiene que estar por arriba de la coyuntura a mí me tocó gestionar ANCAP con un barril a 156 que fue el máximo de precio que llegó o con un barril a 41 en esa variación ha estado el precio del barril en los últimos años en diversos momentos en momentos más críticos y en momentos menos críticos esas coyunturas no permiten si uno analiza solamente una política de biocombustibles por ejemplo de sustitución de energías fósiles por energías limpias no lo puede analizar con los números de una coyuntura lo tiene que analizar en una estrategia en este momento este precio del barril que tenemos hoy 45 dólares porque estaba 45 dólares el barril de petróleo puede parecer muy bueno para un país que compra petróleo pero no lo es no lo es porque el precio del petróleo termina impactando en el precio y en el valor de nuestras exportaciones termina impactando sobre el precio internacional de todos los commodities pero fundamentalmente termina muchas veces abortando inversiones importantes en energías limpias y en energías alternativas que el mundo tiene que ir construyendo el precio del petróleo que anda alrededor entre los 80 y los 90 dólares es el precio ideal para poder sustentar las políticas de biocombustibles a nivel mundial y la mayoría de los países en coyunturas de precios bajos van a seguir apostando a los biocombustibles porque todos sabemos que los precios bajos del petróleo son coyunturales porque el petróleo es una energía fósil que va a ir gradualmente terminándose es un recurso finito por lo tanto tenemos que hacer apuestas estratégicas que no pueden responder a las coyunturas quizás con los números de una coyuntura pueda parecer un mal negocio pero en la estrategia es un buen negocio cuando mira el futuro la estrategia se convierte en un buen negocio como el ejemplo que mencionaba sobre la inversión en las centrales térmicas puede parecer una inversión costosa pero era importante porque nos permitía ir hacia la energía eólica justamente sustentar una diversidad de la matriz que era necesario apuntalar así que yo pienso que el hecho que tengamos empresas públicas fuertes es una garantía para apuntalar este proceso que he mencionado acá siguiendo con el tema para ir a las preguntas que tienen que ver con el precio del petróleo sin duda están impactando ahora y creo que ya la han contestado pero por la duda están diciendo si este precio del petróleo pone en riesgo la continuidad de la perforación como no la ven o no o las rebajas o como esto habría y el precio del petróleo y todo más como se traslada a las exportaciones como se mitiga el impacto que tienen en las exportaciones este cambio de los precios bueno al principio cuando vi que el petróleo se iba abajo con los precios lo primero que pensé es que podía impactar sobre nuestro proceso de exploración petrolera o sea para que ustedes lo sepan bien nosotros tenemos en este momento unas 5 empresas que están haciendo inversiones importantísimas en la plataforma marítima y unas 3 o 4 empresas que están haciendo inversiones no tan grandes pero que son importantes en tierra firme en el centro del país y en la zona de Salto y Artigas las empresas en particular hay un trabajo que está haciendo la empresa francesa Total a la que ahora se incorpora un nuevo accionista que es Exxon que le compra una parte de las acciones posiblemente esto va a permitir que Uruguay tenga la perforación más profunda del mundo en esto a fin de este año o sea nosotros tenemos información de que a fin de año se va a perforar un pozo que va a llegar a más de 6.000 metros de profundidad o sea son posiblemente el récord mundial de perforación desde el punto de vista de la profundidad en nuestras costas en frente a Punta del Este a unos 200 kilómetros de la costa con una plataforma de perforación muy importante que se trae al Uruguay y con un proceso de perforación que va a durar aproximadamente unos 5 meses de trabajo a un costo de más de un millón de dólares por día aproximadamente el trabajo que se va a desarrollar con enormes perspectivas de éxito en Uruguay lo van a hacer justamente porque hay enormes perspectivas de éxito después del trabajo que se hizo en la prospección sísmica ese trabajo es tan tiene tan buen pronóstico que las empresas comunicaron al país que lo van a seguir adelante a pesar de la caída de precios en realidad lo que primero hay que encontrarlo y después se determinará en función de los precios internacionales si esa explotación es viable o no es viable o si se guarda para después pero creo que en este momento fue muy importante que las empresas mantuvieran el plan de perforación que estaba programado cambiando un poco de tema y yendo ahora a las oficinas que se están armando desde la OPP para pensar en el futuro sobre todo en el sistema este de competitividad sistema nacional de competitividad hay una pregunta acá por un lado cómo se tiene pensado hacerlo cuáles serían las prioridades y por otro lado siendo un tema estratégico cómo se va a hacer para blindar esto de los cambios de gobierno que esto realmente se pueda transformar en una estrategia a largo plazo y no cambie con los gobiernos aprovecho para mencionar esta pregunta gracias por la pregunta el sistema nacional de competitividad como el sistema integrado de cuidados o algunas de las políticas que se han desarrollado como fueron los centros CAIF que no los inventó el Frente Amplio sino que fueron políticas que se desarrollaron previamente con los gobiernos anteriores y que se mantuvieron son políticas que no importa que gobierno venga yo tengo la convicción de que se van a sostener porque hay una suficiente coherencia y seriedad dentro del sistema político para poder afirmar eso el sistema de competitividad es un sistema complejo para mejorar nuestra competitividad a nivel internacional y no estamos hablando solamente de los precios o los costos de producción estamos hablando de algo que no mencioné y es una carencia que tuve en la presentación porque estaba vinculada al tema de la educación y me fui para exclusivamente para un lado que es apuntalar una plataforma de investigación y de innovación en el Uruguay que se vincule directamente y estrechamente con el sistema productivo del país o sea nosotros consideramos que el Uruguay tiene que seguir trabajando para apuntalar una plataforma fuerte de investigación de innovación y de desarrollo de tecnología para que y que esa plataforma esa enorme plataforma de investigación que hay que seguir construyendo hemos ido avanzando pero todavía estamos lejos de lo que queremos o sea hemos tenido aumentamos la cantidad de investigadores aumentamos los recursos aumentamos los centros de investigación se crearon centros nuevos de investigación y de desarrollo de la ciencia pero nosotros tenemos que seguir apuntalando ese proceso en el Uruguay y vincularlo estrechamente a las cadenas productivas ¿por qué? porque primero porque tenemos ejemplos que nos que nos diferencian sustancialmente y el por ejemplo el caso de la trazabilidad de la producción de carne en el Uruguay es un caso de diferenciación bien clara de nuestras exportaciones que vincula una cadena productiva una cadena de valor con investigación innovación e incorporación de tecnología pero ese proceso nosotros lo tenemos que desarrollar en áreas muy importantes también en otros procesos todo lo que yo digamos a nivel de la ciencia y de la investigación se llama bioprospección es algo que tenemos que desarrollar tenemos que seguir trabajando para encontrar en la naturaleza una enorme cantidad de riquezas que nos van a resolver dificultades desde el punto de vista energético desde el punto de vista de la química desde el punto de vista de los medicamentos desde el punto de vista de la cobertura de servicios a través de los procesos enzimáticos de oxidación de los procesos del uso de microorganismos de bacterias hay muchos de estos procesos que se pueden incorporar a las cadenas productivas y a la cadena de valor para generar procesos que nos permitan y nos terminan resolviendo dificultades de problemas o generando valor en el Uruguay por eso creo que el desarrollo de la tecnología de la ciencia de la investigación y de la innovación tiene que estar directamente vinculado al proceso productivo del país a través del sistema nacional de competitividad otra pregunta vinculada ahora con la educación son dos preguntas me parecen que están relacionadas la primera es si uno diría educar individuos tiene el mismo significado que enseñar y con la respuesta de esa pregunta también partir a la segunda que pregunta sobre cómo hacemos la revolución educativa esa que tú mencionabas que es una revolución en la cabeza de las personas a partir del significado de educación bueno yo creo que el proceso de educación es un proceso muy complejo no voy a venir yo a hablar de educación entre todos ustedes que lo hacen todos los días pero el proceso requiere del mayor compromiso del conjunto de la sociedad a mí por ejemplo me preocupa mucho esta situación conflictiva que tenemos hoy porque nosotros tenemos que cuidar desde el punto de vista del gobierno la relación que podamos mantener siempre con los docentes del país y con todos los actores del sistema educativo lo tenemos que cuidar porque nosotros necesitamos el mayor compromiso de todos los actores que están vinculados con la educación para garantizar el mejor de los resultados no es posible que nosotros podamos resolver los problemas de la educación enfrentados y este es un problema que tiene que ver con el gobierno con las instituciones que tiene que ver con los docentes con los gremios y tiene que ver también con las familias y con el alumno con el estudiante con el niño con el adolescente con la joven que es en definitiva el elemento sustancial en el proceso educativo el elemento sustancial nosotros tenemos niveles de deserción a nivel de secundaria que no nos podemos permitir que la mitad de los jóvenes que inician la secundaria del país queden afuera que tengamos prácticamente un 50% de deserción es inadmisible para un país que tiene tan pocos jóvenes además o sea nosotros tenemos somos un país de viejos y a los pocos jóvenes que tenemos todavía la mitad quedan afuera del ciclo del proceso educativo entonces tenemos que apuntalar segundas oportunidades educativas que le permitan el retorno el reingreso al sistema educativo de muchos que se fueron tenemos que ser capaces de revisar los programas para saber dónde están las dificultades siempre pongo el ejemplo me parece me han criticado el ejemplo pero yo tengo la impresión de que creo que es necesario que podamos hacer desarrollar ecuaciones de segundo grado por ejemplo a nivel de la secundaria yo la única vez que hice una ecuación de segundo grado fue en la fue cuando estaba en el liceo después en el resto de mi vida seguramente apuntala digamos el proceso lógico de razonamiento pero el problema que muchas veces tenemos que revisar los programas y algunos de nuestros programas porque lo han escuchado algunos cuestionamientos y creo que hay que tenerlo presente que hay una difusión fuerte de nuestros programas para el objetivo o el resultado que queremos tener tenemos alumnos del siglo XXI a veces en algunos casos tenemos docentes que todavía están en el siglo XX y tenemos programas algunos que son del siglo XIX entonces si nosotros no trabajamos para actualizar nuestros programas mejorar nuestras calificaciones comprometer a la familia comprometer al conjunto de la sociedad en el proceso de educación nosotros desarrollamos un programa de estudio y trabajo y cuando hablo del conjunto de la sociedad hablo de estas cosas ¿cómo hacemos para garantizar acceso a la permanencia dentro del ciclo educativo a jóvenes y a estudiantes dándoles una beca de trabajo que le permita trabajar unas horas tener un sustento un ingreso que le permita mantenerse dentro del ciclo educativo a condición de que se mantenga dentro del ciclo educativo eso pasa en todas partes del mundo no lo hemos podido masificar en el Uruguay planes de trabajo de inserción laboral de jóvenes con pocas horas con una remuneración que les permita sostener sus estudios en el Uruguay no hemos podido masificarlo todavía pero es necesario por eso pienso que es un compromiso del conjunto de la sociedad y requiere también el compromiso de la familia los problemas que tenemos en la educación no son un problema solo de los docentes porque muchas veces parece que le tiráramos a los docentes el fardo o las dificultades que la educación tiene los problemas que tenemos en la educación son de toda la sociedad que la sociedad todavía no ha sido capaz de darle a la educación el lugar que tiene que tener y desde estoy hablando desde el gobierno hasta la familia pasando por el conjunto de nuestra sociedad ¿cómo hacemos eso? yo me acuerdo de una charla de un experto de la educación que estaba en Argentina y él decía si yo le pregunto a los jóvenes de la Argentina a quién se quieren parecer él decía bueno a Messi a Maradona decía yo fui hice la misma pregunta en India y me dijeron a determinados premios Nobel o a este investigador etcétera a los jóvenes o sea definitiva lo que tenemos que hacer es la transformación para que los jóvenes contesten de la manera que contestan los indios de lo que están diciendo ¿cómo se hace eso en concreto? si uno dijera mañana tengo que hacer algunas cosas para cambiarle la cabeza tú que ya venís pensando en eso ¿qué cosas concretas tendríamos que hacer? estoy tentado a decirte porque los indios no tienen ni a Messi ni a Maradona pero tienen sin duda pero el tema es que yo creo que acá yo creo que hay un problema importante de liderazgo a nivel del conjunto de nuestra sociedad en todos lados necesitamos liderazgos a nivel de la gestión a nivel de las instituciones a nivel de la juventud a nivel o sea tenemos que seguir construyendo paradigmas digamos y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de generar en la sociedad el paradigma de la educación de la valorización de la educación que sea una vergüenza que abandones el liceo que sea una vergüenza que no pueda que no quieras seguir formándote o educándote y que sea una vergüenza que no le abramos los espacios para que nuestras nuevas generaciones lo puedan hacer es una vergüenza es una vergüenza para todos nosotros que tengamos un nivel de deserción del 50% es una vergüenza para todos nosotros porque Uruguay en otros momentos fue líder en la educación en América Latina en una etapa muy jorobada de América Latina pero nosotros pudimos desarrollar determinados paradigmas y hemos ido perdiendo esos paradigmas por eso a mí me parece que es necesario desarrollar el paradigma de la educación en el país y convertir a la educación en el gran desafío del conjunto de la sociedad y que eso sea transmitido a través de todos nuestros liderazgos de todos nuestros liderazgos que hoy podamos estar interpelados por las familias porque no tienen a sus hijos hoy en los liceos y en las escuelas porque hace días que nuestras familias no tienen a sus hijos en las escuelas y en los liceos es un desafío del conjunto de la sociedad entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando para generar ese paradigma en el conjunto de la sociedad y que sea un compromiso del conjunto de la sociedad seguramente para poder lograrlo hay que utilizar muchas herramientas muchas herramientas de estímulo que permitan el mayor desarrollo de las potencialidades de las capacidades en cada lugar que podamos canalizar y mejorar el acceso al estudio y a la formación llevando el estudio hacia el interior ustedes fíjense que hay dos datos que son muy importantes en este momento en el país hay casi 15.000 estudiantes haciendo estudios universitarios en el interior que es gracias al proceso de descentralización que desarrollaron las universidades del país que se acercaron a la población y el otro elemento que es un dato estructural del país es que la mayoría en este momento de los estudiantes de la universidad la mayoría son van a ser universitarios por primera vez en su familia no son hijos de universitarios y ese es un cambio estructural en la sociedad hasta ahora la mayoría de los universitarios eran hijos de universitarios en este momento la mayoría de los estudiantes universitarios del país son hijos de no universitarios eso está mostrando una nueva posibilidad de acceso a los estudios terciarios que el Uruguay no había tenido antes y que hoy lo tiene y me parece que es un dato relevante que genera un cambio estructural pero no es suficiente todavía y tenemos que seguir trabajando sí, tenemos que sentirnos con vergüenza de hablar mal de conjugar mal los verbos en los abertores yo creo que eso si entre todos pudiéramos lograr eso cambiarnos ese chiste no no pensaríamos muy bien pasando a pasando un tema ahora de inserción internacional y vinculándonos con el mundo acá hay algunas algunas preguntas este siendo un país tan chico una economía tan pequeña bordeada de vecinos tan grandes este cuál tendrías que ser los objetivos y prioridades del Uruguay cuáles son ahora en la internacionalización desde el punto de vista internacional yo creo que tenemos primero el desafío enorme de lograr hacer que el Mercosur sirva para algo que nosotros le demos podamos transformar o hacer que el Mercosur permita contemplar las asimetrías que tiene para que se convierta en una herramienta de los cuales de los países que lo integra nosotros nosotros no hemos logrado todavía que el Mercosur sea una verdadera unión desde el punto de vista comercial desde el punto de vista aduanero desde el punto de vista productivo lamentablemente no porque nos han nos hemos dejado llevar por mezquindades nacionales que todas son menores que el objetivo máximo de la integración que el objetivo mayor que es la integración pero nosotros necesariamente no podemos renunciar a la integración regional tenemos que fortalecer y trabajar para la integración regional porque parte importante de nuestro destino está vinculado a esta región entonces nosotros tenemos muchas expectativas de que se puedan producir los cambios necesarios a nivel político en la región para que esos cambios políticos permitan una mejor integración entre nuestros países desde el punto de vista comercial energético desde el punto de vista cultural desde el punto de vista de las cadenas productivas es muy importante que lo podamos hacer pero esa vocación regional nos lleva a la internacionalización del país a la búsqueda de los acuerdos bilaterales que nos permitan la colocación de nuestros productos fuera de de la región a que podamos a través de de los acuerdos regionales o bilaterales llegar con nuestros productos a parte de África a parte de Europa a parte de Asia que son mercados que se empiezan a expandir tenemos una complementariedad importante con algunos de los productos hoy mencionábamos con algunos de los países mencionábamos a Corea por ejemplo y hay una complementariedad muy fuerte entre la economía de Corea y la economía de nuestra Corea tiene enormes necesidades desde el punto de vista de los alimentos y tiene enormes posibilidades de brindarnos tecnologías que nosotros necesitamos pero también ocurre con otros países de África que tienen enormes posibilidades desde el punto de vista de la energía y nosotros tenemos posibilidades de alimentos para brindar entonces creo francamente que tenemos que seguir trabajando en esos acuerdos en la búsqueda de esos de esos mercados que nos permitan la colocación de nuestras exportaciones y es un desvelo permanente del gobierno eso digamos llegar a una mayor yo estuve en la cumbre entre la la CELAC y la y la Unión Europea en Bruselas hace poco tiempo pocas semanas atrás y hubo un muy buen intercambio entre los jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina a nosotros nos tocó encabezar la delegación de Uruguay y hay grandes posibilidades de ir a acuerdos mayores entre la Unión Europea y el Mercosur entre la CELAC y la Unión Europea y el conjunto de las naciones suramericanas con las que hay que seguir trabajando pero también tenemos que trabajar hacia Perú hacia parte de los países de América teniendo en cuenta que vienen tiempos difíciles que hay dificultades importantes en la economía de la región que nos están afectando y nos van a seguir afectando más todavía y por lo tanto en esas dificultades cuando tenemos que salir a buscar oportunidades en otras partes del mundo para la colocación hay que trabajar la Cancillería tiene que ser una enorme herramienta de trabajo para eso y salir del esquema tradicionalista donde muchas veces privilegiamos representaciones en países que no nos compran nada porque desde el punto de vista tradicional desde el punto de vista cultural estamos vinculados pero efectivamente tenemos que trabajar fuertemente hacia las nuevas economías emergentes que constituyen una oportunidad para el Uruguay y con respecto a eso con respecto a Cuba ¿qué opinión tiene sobre la propuesta de la calle POU de un tratado de libre comercio con Cuba? Bueno la verdad que no la no la he podido conocer a fondo pero a priori no me parece una mala propuesta me parece que puede ser una buena propuesta seguramente tanto tenemos un tratado con México tenemos un tratado con los países del Mercosur tenemos que seguir trabajando en los países en esta integración sur-sur digamos que tanto bien nos hace y Cuba es una posibilidad Cuba tiene una trayectoria de cumplidor digamos a nivel internacional que es importante y tiene también necesidades desde el punto de vista de alimentos muy importantes esta nueva situación y esta nueva relación entre Cuba y Estados Unidos sin duda que abre un horizonte digamos que es todavía difícil de visualizar digamos hacia hacia dónde va y cuáles son las posibilidades o las perspectivas seguramente va a haber inversiones muy importantes en Cuba en los próximos años pero sin duda que hay que estar atento y no me parece una mala propuesta me parece una buena propuesta hay que estudiar muy bien bueno y la última pregunta sobre todo supongo que muy interesante para los viejitos con nosotros acerca de la jubilación el tema de estar despoblados y tener una población envejecida tiene problemas con el con el BPS ¿no? y podría ser una buena edad aumentar la edad de jubilarse para resolver estos problemas nosotros no estamos pensando en aumentar la edad digamos por lo menos no se ha discutido a nivel del gobierno lo que cada vez se utiliza más a nivel por la experiencia que han hecho otros países y también algunas experiencias concretas de aquí del Uruguay es la jubilación activa digamos que me parece que es una buena posibilidad que es fundamentalmente el aprovechamiento de la experiencia para la formación justamente de capacidades en nuevas generaciones ese es un elemento que hay que considerar yo no lo no estoy en condiciones de evaluar este me parece que más que digamos subir la edad jubilatoria este me preocupa mucho más como le damos oportunidades a las nuevas generaciones de incorporación en la sociedad y en el mercado digamos de trabajo que es una dificultad importante que el Uruguay todavía tiene entonces hay que ver cómo se combina eso lo cierto es que si no hacemos algo con las nuevas generaciones digamos si no generamos una mejor tasa de natalidad cada vez vamos a necesitar que los viejos trabajen más porque no se sustenta el sistema tiene dificultades de sustento si no digamos porque por eso me parece tan importante que podamos sincerar este tipo de discusiones a nivel del conjunto estos temas lo hemos estado conversando incluso con legisladores de otro partido la senadora Verónica Alonso hizo una propuesta sobre los temas relacionados con la natalidad en el sector medio de la sociedad que coincide con algunas de las propuestas que habíamos hecho nosotros el otro día estuvimos conversando de la posibilidad de hacer alguna propuesta conjunta sobre las políticas de natalidad en el país hay que analizarlo porque creo que es bueno que a su vez que este tipo de políticas trasciendan a los partidos y podamos generar acuerdos más generales que nos permitan instrumentar soluciones de largo plazo porque esto sin duda requiere soluciones de largo plazo y hay experiencias que se han hecho en lugares concretos que han tenido efectividad yo estuve hace un tiempo en Chicago por ejemplo donde hay una política de estímulo a la natalidad en el sector medio de la sociedad y llama la atención la cantidad de cochecitos que uno se choca por todo vas a entrar en un ascensor y está lleno de cochecitos de carritos con los bebés en todas partes entonces es llamativo llama la atención al punto que pregunté por qué había tantos bebés en todos lados y me contestaron que había una política de estímulo a la natalidad financiada por el gobierno en forma importante que tenía resultados importantes hay otros sociólogos que dicen que las políticas de estímulo a la natalidad no sirven para nada pero habrá que poner los temas arriba de la mesa y estudiarlos a fondo muy bien aquí podemos aumentar los impuestos a los televisores voy a poner un caso que es muy gracioso pero es real Dinamarca tiene una política que a las parejas jóvenes que se van de viaje al Mediterráneo si vuelven con un test de embarazo positivo le pagan las vacaciones no se nos vamos a copiar nosotros no estamos pensando en eso pero pagarles vacaciones en el Mediterráneo pero es un caso es real que en Dinamarca existe esa política para estimular la natalidad bueno Raúl muchas gracias por esta conversación por tus ideas muchas gracias a todos los que hicieron preguntas que creo que enriquecieron este diálogo y esta conversación y gracias por permitirnos eso de pensar un poco en el futuro y dejar el presente para construir juntos ideas de este futuro que queremos construir para todos los uruguayos bueno muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos